Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo una invitada muy especial, mi Barbie Cocinera, que me va a ayudar a hacer unas galletas de Cotton Candy que creo que nos van a quedar ¡Wow! Esta cocina me la trajo Santa y con esta palanca puedes bajar y el pastel va subiendo. Solo tienes que hacer una bolita de Play Doh y meterla ahí. Para esto lo pones aquí, aquí dice grande. Así que aquí puedes elegir uno de tus diseños y le puedes empezar a dar vueltas al pastel, pero si es chiquito lo pones muy pegado. Igual le puedes elegir el tamaño. Bueno, vamos a empezar. Estoy muy emocionada. Aquí les dejo la lista de los ingredientes que van a necesitar para hacer estas galletas. Primero lo que tenemos que hacer es mezclar bien la mantequilla con la azúcar. Así. El siguiente que vamos a tener que hacer es mezclar yogurt con un huevo y la esencia de algodón de azúcar. Y después va a tener este color rosado muy bonito. Barbie, es tu color favorito, ¿verdad? El mío también. Me encanta. Y ya que esté muy bien mezclado, lo vamos a tener que mezclar con la mezcla que hicimos antes de mantequilla y azúcar. Después, poco a poco, vamos a necesitar ir mezclando la harina, el bicarbonato, la sal y el polvo para unir. Después, hay que mezclarlo muy bien hasta que quede así. ¿Cómo vas, Barbie? ¡Guau! Va súper bien. Ahora vamos a hacer la parte que más me gusta. Hacer bolitas. Las voy a poner en una charrola engrasada para que no se peguen cuando las horneemos. Les doy una pequeña aplastada. ¡Guau, Barbie! ¡Qué bien vas! Yo también ya terminé las charrolas para meterlas ocho minutos al horno hasta que estén bien doraditas. No olviden pedirle ayuda a un adulto para que no se vayan a quemar. Así nos quedarán nuestras galletas. También a Barbie le quedaron muy lindos y huelen súper bien. Las dos galletas las vamos a tener que hacer relleno para que queden como un sandwichito dulce y cremoso. Lo que necesité para hacer el betún fue mantequilla y mezclarla con azúcar glas, ya que estaba bien mezclado, le eché el saborizante de Cotton Candy y ya tengo aquí mi betún. Lo que vamos a necesitar es encontrar dos galletas del mismo tamaño y para hacerle el toque cremosito le vamos a poner en el medio el betún y le vamos a poner la otra galleta encima. Barbie, tú también tienes aquí tu manga pastelera. Y así nos quedaron nuestras galletas. A ver Barbie cómo te quedaron. Wow, ahora solo nos falta pegarles una mordida para ver cómo saben. Gracias Barbie y a ustedes amiguitos por haberme acompañado en este día tan genial. Adiós. Ah, no se olviden de dar clic a suscribir. Adiós. 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 Adiós.